Miren lo que es esto Aquí se respira vida ¿Qué pasó brother? Hemos subido muy alto, muy rápido Y el tanque evidentemente tiene el venteo de gases tapado ¿Entendí como hace ruido? Si Entonces a medida que vamos subiendo Los gases allá adentro se expanden, generan presión Y pueden estar perdiendo por algún lado Hola amigos soy Doñemo Zagar y estoy listo para salir de viaje otra vez Son las 8 de la mañana Ya está Laura y Raúl en el auto esperándonos para salir Así que vamos Buenas, buenas, ¿cómo va? Buongiorno per la matina, ¿cómo va compañero? ¿Todo bien vos? Bien acá con sueño pero listo ¿Vos gordita ahí atrás, cómo estás? Todo bien Perfecto, entonces nos metemos al auto, al rojito Vamos a hacerle un poquito de caricia para llegar bien Listo, vamos a meternos Ya estamos en la ruta ¿A dónde me va? Lleva hoy Para el norte Otra vez para el norte Es que es lo más lindo Ahí estamos pasando por el Quirquincho Y bueno ahora estamos en zona norte de la ciudad A punto de salir del departamento capital Acá cruzamos el puente y entramos al departamento de la caldera Cuando fuimos a las yungas Nos fuimos por la 34, ¿te acordás? Ajá, también era para el norte pero por otro camino Exacto, ahora vamos a ir por la ruta 9 Que es la antigua ruta aquí bajo Jujuy Que es como el camino viejo Que es más sinuoso, más angosto Pero es muy bonito Paisajísticamente porque pasamos por una yunga húmeda Es muy bonita Donde vamos a ver mucha vegetación Y lindos paisajes La popular cornisa Bueno recuerden de que se pueden suscribir Pónganle a la campanita también Pónganle like Y bueno recuerden también que toda la música que pasamos Son artistas locales Por esos barrios donde no Llego a tu mirada Allá en el cerro Bueno estamos pasando la caldera Pasando la entrada a la caldera Exactamente Ya hay un video que se lo dejamos acá arriba Para que vean el video que hicimos sobre la caldera Que es un pueblo hermoso Con empanada De las mejores que pueden probar Bueno y al final Es la tercera vez que te pregunto hermano ¿Dónde me vas a llevar hoy? Para el norte Para el norte Dame más data hermano Dame más data Bueno este viaje nos toca hacer La quebrada de Humahuaca Hoy nos quedamos por primera vez Hacer un viaje de dos días Sí Para mostrarle más cosas señora Sí ¿Por qué? Porque mañana domingo Vamos a partir para Iruya Vamos a ver si llegamos a Iruya Exactamente Vamos a conocer el pueblito de Iruya Que me dijeron que es lo máximo Nunca fui ¿no? Pero todo el mundo habla maravillas de Iruya Vos nunca fuiste a ningún lado No, no, no Estás empezando a conocer tu país Gracias a este vlog ¿Por qué te pensás que estamos haciendo un vlog? Para la gente no Para nosotros Para mí Este vlog es para mí A suscribirse ¿no? ¿Este era un carpintero? ¿Sabes de cuánto? Quiero sacar una foto A un carpintero Espero que sea un lomo blanco Está ahí en el... Se le escucha Se le escucha A darle a la madera Vamos a sacar a la A la mística No sé si se lo logra escuchar Pero Si prestas atención Se escucha el pájaro carpintero Dándole a la madera Está escogido Atrás de la... ¿Pudiste sacarle fotos al carpintero? Sí, a un carpintero común No me esto lo veo Hasta en el aeropuerto Pero estaba lindo Como se lo escuchaba Sí, picar Picar a la madera Yo quiero un lomo blanco Lo llevaba hasta arriba Lo apareció Ruta 9 Plena cornisa Una vista maravillosa Estos dos árboles Que están acá Sí Son arrayanes Ajá Son más comunes En la Patagonia En el sur Son bosques de arrayanes Acá Es poco común verlo Yo pensé que alguien Había tirado semillas Hace muchos años acá Pero también los vimos En las yungas Claro Así que evidentemente Hay arrayanes en esta zona Pocos Pero hay Bueno hermano ¿Dónde estamos? Bueno paramos acá un ratito Así yo me puedo dar vuelta El buzo Pero sigo teniendo al revés Estamos en el Abra Santa Laura Este es el punto más alto De la ruta entre Jujuy y Salta Seguimos en la ruta 9 Seguimos en la ruta 9 Sí Acá Abandonamos Salta Y entramos a la provincia de Jujuy Perfecto Hay un lugar lindo para parar Para hacer picnic Acá Asadores Y esas cosas Este Pero no mucho más Así que ¿Qué? Descompostura aquí Pechao ahí La cornisa La cornisa te jode Te jode Si no te bancas mucho Los caminos así en el auto Sí, sí, medio que un rato Así ya estaba Con ganas de decir Vomita Ahí Bueno la gorda Todavía está en el auto Recomponiéndose Porque tampoco puede Ahí agarró la cámara Así que ya está mejor Está mejor Tenía que Sí, si se sienten mal En estos caminos Paren un rato Bájense Caminen un poco Sí, es cuestión de bajarse ¿No? Y como que Hacer un poco de equilibrio Viste estar así Siempre miren para adelante No miren para los costados Porque eso te hace mal Y bueno Seguimos viaje Perfecto Vamos a meterle nomás ¿Cómo te sentís? ¿Ya está mejor o no? No 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 se tape Cara de descompuesta Bueno Bienvenida a la cornisa Salimos desde Salta Capital Por la ruta nacional Número 9 Pasamos por Vaqueros La Calderilla Y La Caldera Luego nos sometimos A las curvas En la cornisa Para llegar Al punto más alto En la ruta El Abra Santa Laura El límite Entre Salta y Jujuy Ya estamos en el auto En la ruta Ya estamos bajando Si te das cuenta En el video Una vez que pasamos El Abra Pasamos a tener El cerro a la derecha Y el precipicio a la izquierda Claro Antes era al revés Vamos a pasar Un par de laguitos El dique de las maderas Y el dique de la ciénaga Recomendación Si vienen por la cornisa No coman mucho Ni tomen tanto mate Porque la van a sufrir un poco Sí El mate se hace Efervescente Sí, sí, sí Estamos Ahí Eso que estamos viendo ahí Es el dique de las maderas La parte principal del dique Está allá al fondo Y tiene varios bracitos Que se meten Entre los cerros Hay agüita Hay agüita Para la sed Hay mamita Y millita Hay agüita Hay agüita La tierra Quieres de nadie Hay agüita Y a cucausay El palo borracho Lleno de frutos Estos frutos En un momento Se abren Y es como un algodón Lleno de semillitas Bueno, estamos en el dique de la ciénaga Sí Está hasta arriba Hace mucho que no lo veía tan lleno Me gusta Sí, pero sorprendente La altura que tiene No solamente el agua Que hay mucha agua Sino que La altura en sí del dique Uno viene de la cornisa Y lo ve acá al toque ¿Viste? Cuando está acostumbrado a verlo El agua siempre mucho más abajo Que bueno Que las elevaciones Está al toque Está hecho a propósito Así Esta es una reserva de agua artificial Como viste El sistema de canales que tiene Sí, sí, sí Que alimentan este dique Y este está conectado con el dique anterior que vimos Es de las maderas Es de las maderas Sí Y esto es para, obviamente, para riego Algo, un dato muy lindo Allá al frente No sé si alcanzan a ver una casita Que es a la orilla del lago ¿Viste? ¿Viste? Viste como trabado Así Como Es un restaurante Muy lindo para ir a comer Sufleo de pejerrey Pejerrey pescado de este mismo O reviado No sé muy bien De este mismo dique Este Y es muy famoso Por lo rico que es Muy conocido Me decías que tiene así como Una plataforma sobre el Claro, tiene toda una terraza Que ahora que el dique está lleno Lleno Debe estar sobre el agua Claro Y como la gente tira pan Que siempre está lleno de mojarritas Entonces lo estás comiendo Ahí ve la mojarrita Y ve los bichos ahí Que están comiendo con moda Es un lugar típico para venir a comer acá en Jujuy Este restaurante Y disfrutar del lago Que podés alquilar calle Que hay estos botes a pedales Y esta, ¿qué ruta es? Esta sigue siendo la ruta Sigue siendo la ruta Sigue siendo la ruta Sigue siendo la ruta Ahora en un ratito Vamos a llegar a un pueblo Que se llama El Carmen Y ahí seguimos Camino hacia Jujuy San Salvador Perfecto Perfecto Bueno, vamos a seguir subiendo Cuando no te encuentro Me siento sediento Cuando me falta Siento que me muero Agua me limpias De toda impureza Agua me da vida Fluye la belleza Me revitalizas Con solo mirarte Somos pura vida Vida para amar ¿Dónde estamos, amigo? Ya pasamos San Salvador de Jujuy Ya La Lozano Todos los pueblitos Este, que rodean A Jujuy Y ahora hemos llegado A una cuesta Que se llama Cuesta del Bárcena Habrán notado En el timelapse Que la ruta se Se hace de dos manos Del lado derecho O sea, del lado que sube Porque, bueno Acá transitan muchos camiones Y esta cuesta Que vamos a hacer Es bastante, bastante pesada Ajá Este, pero esta cuesta Nos hace pasar Este, al siguiente nivel Ajá Ya son pueblos de altura Ya la vegetación Se acaba acá En esta cuesta Sí, ya se notan Los árboles petizos Exacto Espinudos Muchas pencas He visto también Por ahí En las elevaciones Ya empiezan a aparecer Los cardones Deja de ser tan verde Y comiense más amarronado Todo Exactamente Y bueno El primer pueblito Que vamos a ver acá arriba Se llama Volcán Y vamos a seguir viaje Hacia la próxima parada Que va a ser Purmamarca Yeah Que bonita Bueno Aprovecho para pedirle Que se suscriban Toquen la campanita Entonces ¿Por qué se llama Volcán El pueblo? El pueblo se llama Volcán Porque está sentado En lo que se llama Geológicamente Cono aluvional Ajá ¿Qué es un cono aluvional? Es el cono Que se forma Como un delta En donde se ensancha Un río Acá vemos que es muy árido Muy seco Pero acá En verano Cuando llueve Llueve Y llueve muy fuerte Llueve pulenta Llueve muy zarpado Es más Hace algunos años La mitad del pueblo De Volcán Quedó tapado Por una luz De barro Que formó El volcán Que es el cono Que se forma En la salida del río ¿Entendés? Pero piedras del tamaño De una casa Bajar ¿Cómo que tiene La fábrica esa Que contamina como loco? Está ubicado En un lugar Malísimo Y es vivir en un lugar Yo creo que Con la duda constante De que te va a bajar Una luz de barro Y te va a hacer mierda A la casa Claro ¿Qué riesgo, boludo? Y la gente de esta zona Le dice volcanes No es un volcán Como los de Hawái Que tiran lava Claro, claro Que tiene la forma cónica Este Por la bajada del lodo Y así Por eso se llama volcán Acá al frente Si das vuelta la cámara Todo esa pared Que se ve ahí Es el barro que bajó Fijate la altura que tiene Y bueno Están construyendo ahora Pero nada Nada frenan El poder Mira para allá Todo ese material Todas estas montañas Quedaron De la luz Y ahí podemos ver La fábrica de cal La calera La calera está bien ubicada Está al costado Y tapada por un cerro No le pasa nada Pero el pueblo Está ubicado como el oro Claro Un poco de viento Nomás te lleva Te tapa todo Sí Fijate como está El polvo Todo gris Se alcanzaron a ver Ahí los techos De las casas Todo blanco Eso La gente Lo está respirando Constantemente Súper tóxico Sí Súpera Ando por las calles De la mitad Ay, la mitad Ay, la mitad Ay, la mitad Ay, la mitad Ya estamos llegando A Purmamarca Estamos muy cerca De Purmamarca Y bueno Nos bajamos a ver Lo impresionante Lo hermoso De este lugar Dentro Huy 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 ¡Gracias por ver! ¿Cómo te sentís, Lau? ¿Ya se te pasó el malestar? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya salimos de las curvas! ¡Pero qué lindo lugar, boludo! ¡Me acabo de enamorar, boludo! ¡Mal! Y todavía no has visto la mejor parte. Tremendamente hermoso, boludo, hermoso. Bueno, estamos llegando a Purmamarca ya. Así es, ya enseguida vamos a doblar, vamos a salir de la ruta número 9. Y vamos a empalmar con la ruta número 52, si no me equivoco. Bueno, ya empalmamos con la ruta 52 y tenemos de fondo el Cerro de Siete Colores. Bueno, ya llegamos a Purmamarca entonces. Llegamos al pueblito de Purmamarca. ¡Qué hermoso cerro! Este pueblo es famoso por su cerro de los Siete Colores. Y vamos a ir a un mirador, ¿estás con ganas de seguir trepando o no? Por supuesto, siempre. Buenísimo. Siempre, he adquirido ya la gana de ensuciarme y caminar como loco. Buenísimo. Vamos a conocer la plaza principal. ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¿Qué es esto que se aferra y rascuña y me extraña a actuar así? Trae momentos de bronca y dudas que me alejan más de mí. Bueno, ya nos encontramos en el pueblo de Purmamarca disfrutando de su belleza. Bueno, vamos a conocer. Vamos a darle una camineta linda. Está llena de gente, pero vamos a hacer lo posible para esquivarla. Así es. Miren los colores allá al fondo. No solamente los colores de los cerros, sino todo lo que es el pueblo. Está todo hecho como si fuese una gran pintura, ¿no? Una gran composición. Exactamente. O sea, el pueblo, si te das cuenta, es todo peatonal. Uy, tortillas a la parrilla, ¿no? Ufff. ¿Quién está rellena, chicos? ¡Qué rico! ¿Rellena de? Jamón y queso, después tenés tomate y queso y albata, choclito y queso, queso y tabla. Marito, familia, se buscan para almorzar, chicos. Menú y plato principal. Acá estamos llegando a la plaza principal de Purmamarca. Bueno, nomos, acá estamos en la plaza principal de Purmamarca. Esto que estamos viendo acá es el cabildo, el mini cabildo, el más chiquito de la Argentina. Pero bonito, bonito. Pero bonito. Todo tierno, todo tierno. Increíble, los salgarrobos y los molles coronando la plaza de la iglesia de Purmamarca. ¿Está con ganas de caminar Renomo? De buena que sí. Esta callecita debe ser la calle más fotografiada del norte argentino. Sí, sí, sí. Todo el mundo. Además, hay un compadre sacando fotos. Es imposible no fotografiarlo. Claro. Vamos a subir por acá, le vamos a cagar la foto a todo el mundo, saliendo de fondo. Y vamos a ir al mirador del Cerro Siete Colores. Acá llegamos al acceso mirador El Porito. 100 adultos, 50 menores. Hola, ¿qué tal? Ya sé, Nomo. Bueno, estamos acá en el mirador del Cerro Siete Colores. Te estaba contando, Nomo. Vos me preguntabas si allá arriba había una ruta o algo por la planicia. Sí. Bueno, eso es un antiguo cono lubrional. Antiguamente, el cauce del río iba por ahí arriba. Entonces, todo esto estaba tapado de tierra. Ajá. Y el río fue cavando, 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 llevándose material y bajó el nivel del valle hasta el punto donde está ahora. Claro. Pero por este río baja agua y mucha, con piedra, barra, tierra. En la actualidad, ¿no? En la actualidad, sí. Es más, si vos te fijás, no sé si alcanzás a ver allá, que hay un paredón gigante hecho para contener el río. Ajá. Es para evitar que el río, cuando crece, se pase al pueblo. Ha pasado ya varias veces que el río ha inundado el pueblo. Entonces está hecho ese paredón gigante ahí para tratar de contenerlo. Igual, pueden pasar 10 años que no pasa nada y un año llueve demasiado y se desborda. Claro. Entonces, esa es la peligrosidad de hacer los pueblos en lugares como este. Ajá. Estas casas que están acá quizás están protegidas por este cerrito donde estamos ahora, pero las que están cerca del río corren más riesgo. Claro. Me levanto de nuevo y te veo remarcando el color del cielo. Con fibrones de tercio pelo. Adiós, mirador. 07 colores. Ya saben, vengan con paciencia. Esperen su turno. Espero de nuevo mi frenesí. No soy de marfil. Pero aguanto el fin. Y te buscaré. La entrada al mirador sale 50 pesos para menores y 100 pesos para adultos. Ahí están los colores del cerro para llevarse de recuerdo. Ya está con hambre gordito, ¿no? ¿Querés una tortita? Sí, sí. Ya te compro, papito. Ya te compro. Aguanta. ¿Cuánto sale? 500. Me quedaron de jamón y queso y de salami queso. ¿Jamón y queso y salami queso? ¿Llevamos una de cada una? Dale. Ah, pero está para pecharlo con una cerveza, ¿no? Porque tenemos que seguir manejando. ¿Cómo? Esta noche íbamos a comprar cervecita, ¿crees? Cuando te hubo en la cabaña. No lo has dicho y traía cerveza, comer, todo. Ahí está. ¿Ves la vez? Mira lo que es. Uy, bueno. ¿Dieta? ¿Está chorreando la queso o no? No, no sé, no. Me ha hecho su tabla. No pierdo una gota de queso, luego. Esto se llama dieta. Dieta de gordito. Vamos a seguir comiendo. El desayuno de campeones. Vamos a seguir comiendo. El famoso señor Zagar se va a pechar una tortilla. Dos. Yo me compré para mí. No sé ustedes si hubieran querido, si hubieran comprado. Yo te dije dos para cada uno. Auto. Todo. Toda una profunda. Rayos atraviesan. Energías vuelan. Lluvia que alimentan. Recapitulemos. Ya en la provincia de Jujuy continuamos por la ruta nacional número 9. Pasamos por el dique Las Maderas y el dique La Ciénaga. Bordeamos San Salvador de Jujuy y continuamos hasta la cuesta del Bárcena. Pasamos por el pueblo de Volcán y continuamos por la ruta nacional número 9. Y empalmamos con la ruta 52 hasta llegar a Pulmamarca. Bueno, acabamos de salir de Pulmamarca. Del pueblito más bonito que he visto en el corto tiempo de mi vida. Y ahora nos estamos yendo ¿para dónde? A Tilcala. A Tilcala. El lugar mencionado por todas las canciones bonitas. Claro. Y seguimos en la ruta 9. Seguimos en la ruta 9. Ya salimos, pegamos la vuelta por la 52 de nuevo. Y volvimos a empalmar en la ruta 9. Bueno, y suscríbanse porque yo sé que les está gustando. Toquen la campanita para que vean todos los videos. Acá arriba les dejo la playlist con todos los capítulos, con todos los episodios. ¿Acá? No, acá. Condor, subime a las nudes y suéltame desde allí. Bueno, acabamos de entrar en Tilcala. Así es, el famoso Tilcala. Hemos pasado Maimará, no hemos entrado a Maimará. Porque el tiempo no se nos agota, así que bueno, preferimos mostrar Tilcala. Y darle un paseíto por aquí, ¿no es cierto? Así es. Tilcala es muy conocida por su enero tilcareño. Por la fiesta del carnaval. Es una fiesta en la que este pueblo queda completamente petonal. No se puede mover uno por acá. Te tira la harina, pintura. Claro, tenés que venir dispuesto a ensuciarte, a pasar la bomba. Y a tomar. A tratar con toda la gente. Si tenés un poco de... Si te da miedo de contacto físico, no vengas. Exacto. Sí, son bastante intensos los carnavales acá. Claro, claro. Mucha fiesta. Sí, sí, mucha fiesta. Y de varios días, así que... Así es. Para gente que le gusta la fiesta extrema. Un lugar que cuando no hay fiesta del carnaval es hermoso. Igualmente, otra pinturita, otra obra de arte. Exacto. Este, también muy turístico. Pero es bello, boludo. Así que lo demás no importa. Sí. Acá le vamos a dar una vueltita rápida. Y de ahí nos vamos a ir al Pucará de Tilcara. Porque la idea es que lleguemos con tiempo al Hornocal. Este... Así que damos una vueltita rápida y seguimos. Bárbaro. Cuntín muy quinchu paloma, cutín muy yatis pa' acá. Y mamanta y urpilita, causa pa' cosa ñoca. Yuyay mananqui paloma, manan micus pa' cana. Cuchu cani mucha y cura, cuya cuiqui paloma. Porque no he sabido quererte, justo es que pague con mi suerte. Porque no he sabido quererte, justo es que pague con mi suerte. Justo es que pague con mi suerte. Justo es que pague con mi suerte. Bueno, estamos en Tilcara, más precisamente en el Pucará de Tilcara. Vamos a conocer ahora las ruinas del antiguo Antigal o la ciudadela de Tilcara. Pucará, ¿sabes qué significa Pucará? Es una fortificación. Fortificación o fortaleza, sí. Estos lugares estuvieron poblados por los Tilcaras, más o menos en el siglo XV fueron sometidos los Incas. La mayoría cree que los Incas solamente eran peruanos y bolivianos. El sur del imperio estaba en el norte argentino. El Collazullo, perdón que te corte, pero me... Puse de baja de su. Sí, sí, me flayé ahí el Collazullo, ¿cierto? Porque aparte vimos la huipala de la zona del Collazullo, es diferente a las otras huipalas. Hay cuatro huipalas, entonces la que representa la zona sur del imperio es esta que vimos en la entrada. Que es la que comúnmente conocemos acá los lasalteños, los jujeños. Claro, la de cuadraditos. Sí, todas tienen cuadraditos, pero son diferentes colores. Claro. Vamos a seguir por la ruta. Se ofreció resistencia acá a los colonizadores, pero bueno, no lograron combatirlos. Era imposible en esa época contra semejante armada, siendo una civilización tan pacífica. Exactamente. Entonces, bueno, se fueron, se vieron forzados a irse de acá y esto quedó abandonado. Claro, claro. Mucho tiempo después, creo que a principios del siglo, fue descubierto este lugar por arqueólogos y empezó la reconstrucción. Y todo lo que estamos viendo acá está reconstruido en base a lo original, siguiendo los patrones, las paredes. Y bueno, mediante los estudios se descubrieron que habían cistas o enterratorios, viviendas, graneros, corrales, etc. Y es lo que vamos a ver ahora enseguida. Bueno, no sé si les dijimos para la entrada. Para nosotros argentinos nos salió 800 pesos, jubilados 400 y para extranjeros sale 1.000. Pueden visitar abajo un, este, ¿qué dijo vivero? No. Un jardín botánico andino con todas las especies de esta zona y después subir al Bucará. Se me está derrumbando. Bueno, Lauris va con la espalda ya, caída. Demostración de una guerrera en plena caída. El Pucará le va ganando. El Pucará le va ganando. Siguiente. Allá abajo se pueden ver los antiguos corrales. Y el río que alimentaba a toda la población. ¿Viste la diferencia de temperatura? Y acá podemos apreciar los techos con tirantes de caña, digo de cardón, caña y arriba de la caña el barro. Pero qué lindo es entrar a estos sectores, cambio de temperatura hermano. Pero fácil hay, ¿cuánto? 10 grados de temperatura fácil. Fácil, fácil. Se siente como sale el aire frío, es impresionante. Pero estoy completamente sorprendido. Fácil, 10 grados de diferencia entre el calor terrible de afuera. Es increíble pasar, también llaman la atención eso. Sí, sí, sí. Realmente. La farmacia debe estar inspirada en esto. Ay, te traigo un payaso. Te estoy filmando, filmando. No, 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 no. No sirve nada. Me triparon a mí. Ya te lo sacaste, de verdad. Me está molé porque no me gusta el sol, bolos. Son las 3 y media. En fin de semana. ¡Le caemos una foto! Mata ahí. Si señor Bueno acabamos de salir del Pucara de Tilcara Así es caballero Y ahora que hacemos Nos vamos Nos vamos a una guaja Así tan rápidas dejamos Tilcara Si Hay que ser fugaces ok En la esquina de Pehuajó y Santos Morales Una vez me encontré Una sombra ajena Ella bailaba todavía Creyendo que pertenecía A un ser de esta tierra Que ya no existía aquí Bueno nos vamos a ver donde estamos acá ¿Dónde? Estamos en el trópico de Capricornio Entonces ya que de acá pasamos del subtrópico Al trópico Y esto casualmente es un reloj Un reloj solar Donde las 12 estarían allá Son las 3 Y 55 casi 4 Todo tiene que ver con la sombra ¿No es cierto? Como proyecta el sol Y genera una sombra Que te dice más o menos El horario El horario claro Desde las 12 Son al frente de la torre Claro Pero lo importante de este punto Es que pasamos al trópico Exactamente El trópico de Capricornio Hacia el norte La vi bailar con la libertad Pendular de una hoja Esas que en medio del mundo El monte No le temen ni a Dios Y me fui a enamorar Bueno, estamos en la ruta al Hornocal Contame sobre el Hornocal Mira, el Hornocal Así rápidamente como para resumir Bueno, para resumir Hay una formación geológica Que se llama Grupo Salta En realidad es un conjunto No es una corporación No Es una conformación Un grupo Justamente como la palabra dice De varias formaciones geológicas Entre ellas Se encuentra Pirgua y Yacoraite Ya me has escuchado hablar De Yacoraite otra vez Exactamente Iba a mencionar Que ya hablaste De la Pirgua y Yacoraite En el video En el que nos vamos A Al Valle Valle Escalchaquíes Mira, ya se Perdón, la laguna Valle Escalchaquíes Acá arriba La traquetita Para que vayan a verlo Muy bien Qué bueno que sos Para ser publiciano Sí, boludo Yo soy muy lento Para eso, boludo Hay que estar así atento Así que vos tenés datos geológicos Yo tengo datos así Da Genético Total Bueno, esa formación Que es la que vamos a ver ahora En el Hornocal Yacoraite Y Yacoraite y Pirgua Hay otras Hay una que se llama Maíz Gordo Y otras que no me acuerdo El nombre Maíz Gordo Algo que te hacen Sí Creo que está Formación Santa María También No sé eso En el Yacoraite Hay una Una capa bien finita Que tiene una concentración Inusual De un mineral Que se llama iridio Pero no existe en la tierra No me tiras datos Que me hagas sustan Los boludos Que venimos No, no, no Ya cayó el meteorito Después de volver a pasar Pero ya cayó Entonces Esa pequeña franjita Marca el punto exacto En donde estaba La superficie de la tierra Cuando cayó El gran meteorito Que extinguió A todos los dinosaurios En el Golfo de México En la península De Yucatán Guau Que precisión Papá de Dios Y hoy en día Con datación Inorgánica Por radiación Se puede determinar Exactamente la fecha O sea El momento histórico 65 millones de años Y ese mismo material Está presente En otras formaciones No en el Yacoraite En otras partes del mundo Pero que tienen La misma antigüedad Mirá Que loco Entonces con eso Podemos saber exactamente Y lo curioso Es que si te vas Al Yacora Camino a Cachi Nosotros nos fuimos Pero hay un pueblo Que se llama Amblayo Famoso por los quesos De Amblayo Sí, sí, sí Que tiene una pared gigante Llena de huellas De dinosaurios Mirá vos Y es un punto Debajo del iridio Entonces del iridio Para abajo Dinosaurios Y del iridio Para arriba Empiezan a aparecer Fósiles De mamíferos Qué bueno Desaparecen los dinosaurios Y empiezan los mamíferos Cuánta información Dile usted Cada vez que hacemos un vlog Yo termino Puta pero Estresado De la cantidad de información En la cabeza Es una prueba Indudable De la existencia De 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 un tiempo geológico Sabemos que la tierra Tiene 4 mil millones de años Claro Qué bueno Bueno, 2023 Entonces Perdón Antes de Cristo No existía nada Este No existía Acabamos de perder Un montón de seguidores Este día Bueno Vamos a seguir Este día Ahora sí Bueno ¿Dónde estamos Raúl? Ya Acabamos de entrar Acabamos de pasar El puesto de control Del Horno Cal La entrada sale De 200 pesos por persona Están abiertos Hasta las 6 de la tarde De 10 de la mañana A 6 de la tarde 200 pesos por pera Pueden venir A ver Esta vista maravillosa Bueno Igual ahora Nos bajamos En el mirador Y Le mostramos Lo que es La belleza Del Horno Cal En la esquina Los sedimentos Un pliegue Por una falla Evidente falla geológica Muy brusca Y luego las placas Están busando La inclinación Se dice Se le llama Busamiento Están busando De esta manera Así vertical Este Y Bueno También te expliqué En Cafayate Cómo se va Por qué se erosionan De esa forma Porque hay rocas Que son más blandas Y más duras Que otras Claro Y acá Al estar verticales Las mismas bajadas De agua Van generando Grietas O surcos Que van generando Esas formas En B Claro En cada B corta Baja Un pasaje De agua Y eso va Griteando Más y más La roca Y al ser Este Y al estar Busando De esa manera Se forman Los conos Así Claro Entendés Entonces Le da Son puros Caminos De agua Claro Y le da A este lugar Ese aspecto Tan bonito Que tiene Claro Una maravilla Si ¿Querés que vamos Al mirador Gorito? Si Dale Si ¿No querés La veniaca ¿No? ¿Estás cansada Gorita? No El tobillo ¿El tobillo Uno solo? Está bien empinado Cuando estamos Yendo para el mirador La bajada Está bien empinada Hay que tener Mucho cuidado Porque te puedes Romper el anco Acá Después Puedes pegar Un tremendo palo Pasa derecha Hasta abajo Bueno Allá van caminando Los gorditos Creo que sí Se va a dejar Al mirador Fija también Hacia quién Vas a dirigir Al brillo De tus días Como Me llamarás ¿Quién serás Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién serás? Y quizás nos encontremos Entre sueños Donde guardarán secretos Y es que aquí Y es que aquí Las flores Nunca mueren Y es que este Mundo es especial ¿Qué pasa? Y es que este Bien, no hay fronteras, para aquel que entre cielos siempre vive, irte a buscarte al sol, de luz, sin pensar. Estaba muy bonito, pero esta subida comienza aquí y termina allá arriba, es muy difícil, el clima está hermoso, el airecito bien fresco, la verdad que da gusto, pero la subida esta es muy dura. ¿Qué pasa? ¿Ahorita no das más? Mi tobillo. Toda tierra nomás, no se te ve nada en la piel. Mírala, maldita. Se me está por dar un paro cardiorespiratorio, boludo. Nada más el gordo. Está loco. Contame que tal fue esa experiencia, ¿valió la pena? Dame tiempo, boludo. Bola, está de bien, ¿no? Gracias Hornocal por esta experiencia. Última panorámica. Y nos vamos a la casa. Bueno, entonces salimos del mirador del Hornocal. Así es. Cuatro mil metros. Cuatro mil trescientos por lo que escuché. Mirá. Y ahora nos vamos para... Para finalizar el día de hoy. Sí, pasamos primero por una cabañita donde nos vamos a quedar, hacemos como una pequeña carga, de baterías de todos los... Los equipos. Todos los equipos. Seguimos viaje y... No olviden suscribirse, apertar la campanita. No olviden. 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 7 de la tarde. 7 de la tarde y recién vamos a almorzar. Así que, bueno. Y almorzaremos en esta hora, nos bañaremos y luego seguramente saldremos a un manhuaca.